Y nos vamos a la música porque nuestra querida Mara Barros llega con este Intima Tour 2022 allá al Quilens en Londres, número 101, Colonia Juárez, por supuesto aquí en la Ciudad de México. Ella pues siempre ha sido una constante, está rodeada de la música por supuesto, un poquito de memoria, en 2002 su madre la inscribió en los castings de un concurso de televisión Popstar, todo por un sueño, en la que pudo demostrar su talento y ganas de luchar por tener un hueco en el mundo de la música. En 2003 salió a la venta Dímelo Tú, un disco producido por Oscar Gómez y Juan Luis Jiménez con grandes colaboraciones. En 2006 se presentan los castings del musical más exitoso de La Gran Vía, Hoy No Me Puedo Levantar, de Nacho Cano, consiguiendo uno de los papeles protagonistas y demostrando por supuesto el gran talento. Después de 15 años sin participar en la industria discográfica como intérprete y centrada en su faceta como corista y como protagonista de musicales de la Gran Vía madrileña, pues reaparece con más fuerza que nunca y con la madurez y la experiencia que le han dado tantos años de profesión. Un concierto íntimo pero desgarrador donde muestra su capacidad musical acompañada de grandes profesionales por supuesto del ámbito. Es un pequeño recorrido por las canciones que han marcado su particular banda sonora vital, canciones que todos conocemos y que viajan desde la copla al tango y como no faltaba un homenaje al artista que le cambió la vida hace 12 años y al que acompaña sus giras desde entonces, Joaquín Sabina. Así que nuestra querida Mara Barros Intimator México 2022, mañana a las 20.30 horas en Kilnes, Londres, número 101, Colonia Juárez, en la Ciudad de México. También puedes adquirir boletos a través de Ticketmaster. Nosotros continuamos con más.